Cursos conectados, 100% práctica real. Brindamos todos los materiales y herramientas para que te concentres en aprender. Cursos de instalación y reparación de aires acondicionados. Celulares, manicura, crochet, masajista, talleres de electricidad, spa de manos y más. Calle 9 de julio de 1816, número 134, entre España y Monteagudo. Whatsapp 1136 120315. Cursos conectados. F&G, perfumes nacionales y económicos de las marcas internacionales más reconocidas. Rematamos originales al 50% de descuento. Perfumes de cartera importados y de larga duración. Llaveros importados de los personajes más reconocidos del cine y del anime. Ven, seguinos en Instagram como f&g.distribuidora.parela. Whatsapp 1150634118 y 1136221110. F&G. Farmacia Marconi. Alquiler, reparación y venta de camas ortopédicas, sillas de rueda, muletas y mucho más. Atendemos PAPI. Aceptamos todas las tarjetas y marcado pago. Encontrarnos en Doctor Sazares 598. Whatsapp 1151 47 68 12. Facebook e Instagram como Farmacia Marconi. Doctora Romina Estraca. Odontología integral. Reírme más. Blanqueamiento dental láser. Mariano Moreno 37 Florencio Varela. Solicitar turno al Whatsapp 11 69 64 22 86. Instagram. Reírme más punto blanqueamiento. Santería del Rosario. Son medios. Aromateratia. Regalería. Camino General Belgrano 4289. Y Antártida Argentina. Cruz Serranela. Horario. De lunes a sábados. De 10 a 20 horas. 11 56 71 47 23. Para cualquier consulta. Marmolería. David Escalante. E hijos. CDEH. Mármoles Silestones. Travertino. Vallas de acero inoxidables. Granitos nacionales e importados. Avenida Jorge Novak. 233. Instagram. CDEH. Marmolería Escalante. Whatsapp. 11 26 51 69 72. Marmolería. David Escalante. E hijos. Caño Sur Sanitarios. Todo para el instalador. Más de 30 años en el rubro. Teléfono 77 23 3603 y 11. 3243 3363. Abierto de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Sábados de 8 a 13 horas. Todas las tarjetas en 3 pagos sin interés. Avenida Eva Perón 4288. Esquina 13 de febrero. En Florencio Varela. Celiar Producciones. Fotografía y video en HD. Bautismos, comuniones, 15 años, casamientos y todo tipo de eventos. Celular 11 59 53 83 16 y 15 41 75 48 61. Facebook e Instagram. Celiar Producciones. VIA HOME. Bazar, juguetería y librería. Decoración y organización para el hogar. Whatsapp 11 65 26 50 84. Seguinos en Instagram y Facebook como VIA HOME punto tienda. Encontrarnos en Sallarés 164 y Monteagudo 3249 Florencio Varela. ¿Querés estar seguro? Casiza Seguros. Trámites automotor. Asesoramiento gratuito. Teléfono 7527 4308 y 11 66 38 27 51. Avenida Censa Bello 209, esquina Cueves, en Florencio Varela. El show musical que hace bailar al país. Due. Para su próximo evento, diversión asegurada. Due. Todos los estilos. Búscanos en Instagram. Due el show ok. Morax Cerveza Artesanal. Una explosión de sabor en tu boca. Somos productores locales de cerveza artesanal. Tenemos 6 estilos de cerveza. Golden, Cream, Honey, Iris Red, Porter e Ipa. Distribuimos en barriles, botellas y latas. Whatsapp 11 28 89 0207. Seguinos en Facebook, TikTok e Instagram como arroba cervezamorac www.cervesamorac.com.ar Tienda Zucot. Más de 45 años en Florencio Varela. Ofreciéndote las mejores marcas. Tabernity, Bravo Jeans, Levis, Wrangler, Edge Elite, Ombu y Arciel. Créditos personales. Compre hoy y pague el mes que viene. Todas las tarjetas, talles especiales, hasta el talle 80. Uniformes escolares y ropa de trabajo. Tienda Zucot. Perón 99 Esquina España. Florencio Varela. Tienda Zucot. Hot Piper Burgers. Hamburguesas, pollo frito, rabas, milanesas y todo tipo de comidas rápidas. También realizamos hamburguesas veganas y ensaladas. Todo casero y realizado en el día. Estamos todos los días de 19.30 a 23.30 horas. Pedidos al WhatsApp 11.54.83.53.48. Hacemos envíos y takeaway. Trabajamos con marcado pago y pedidos ya. Seguinos en Instagram como Hot Piper Burgers. Casacas Varela. Camisetas para tu equipo. Diseñamos tu camiseta personalizada con un mínimo de 10 unidades. Solicite escudo, número, nombre y sponsor que usted prefiera. Sin costo adicional. WhatsApp al 11.44.27.78.07. Cazacas Varela. Cazacas Varela. Todo Placa. Amoblamiento para hogares, locales y edificios. Venta de arrajes e insumos de carpintería. Avenida San Martín 1501 a dos cuadras de la Rotonda de Barreymundo. Seguinos en Instagram como ArrobaTodoPlacaVarela. Vía Toys, juguetería, librería y artículos para bebé. WhatsApp 11.60.04.9172. Seguinos en Instagram como VíaToys.tienda. Visita nuestra página web www.viatoys.com.ar. Encontranos en Monteagudo 3215, Florencio Varela. Laboratorio de Maderas. Construimos juegos y juguetes con orientación pedagógica para peques intrépidos. Comunicate por WhatsApp al 11.59.78.94.12. Seguinos en Instagram y Facebook como ArrobaLaboratorioDeMaderas. Estamos en Sallarés 261, entre Monteagudo y Alberti, Florencio Varela. Los esperamos con el regalo ideal para los más chicos. Granja, carnicería y verdulería, Los Hermanos. Precio y calidad. Encontrarnos sobre Casi Castelli, 1799, esquina Teodoro Fells, en Barrio Chacabuco, Florencio Varela. Los esperamos. Pastelería Despacho de Dulces. Elaboración propia y artesanal. Porciones de tortas de especialidad. Brownies, croissant, pudines, scones y mucho más. Mitre 385, entre Brown y Alberti, Florencio Varela. Seguinos en Instagram y Facebook como Despacho de Dulces. Olimpa, mates y accesorios. Vendemos todo tipo de mates, imperiales de calabaza, camioneros, torpedos y de acero personalizados. Realizamos grabaciones en mates y termos, canastas, bolsos materos y mucho más. WhatsApp 1140851444. Olimpamates.com.ar Seguinos en Instagram como Olimpamates. Olimpa, hacemos que tu mate sea único. ¿Querés reparar tu celular? Tur Repai. Realizamos servicio técnico en todo tipo de celulares. Especializados en multimarca. Presupuestos sin cambio. WhatsApp 1136398155. Seguinos en Instagram como tur.repai. Academia de peluquería y barbería Sheila Luctin. Formación inicial sin conocimiento previo. Escuela de coloristas profesionales y maestros. Las técnicas más comerciales y populares. Anotate al 1135614787. Estamos en Bartolomé Mitre 267. Seguinos en Instagram como Sheila López 9674. Y en Facebook como Sheila Luctin. Sergio Lazarte Constructor. Somos una empresa familiar del barrio La Sirena en Florencio Varela. Realizamos trabajo de construcción en seco. Steel Framing. Amplaciones. Cielo raso de Durlock. Y todo tipo de cielo raso. Tabiques en Durlock. Muebles a medidas. Pintura en general. Electricidad y plomería. Pedí tu presupuesto al 113871-0641. Seguinos en Instagram como constructor-sergio.lazarte. Y en Facebook como Constructor Sergio Lazarte. Gritar un gol. Seguir a mi equipo. Que voy a alentar. Todos los domingos. Te veo salir. Viajito a los trapos. Me pongo a saltar. Y todos cantando. Te sigo a todas partes. Te sigo a todas partes. Te sigo a todas partes. Pongo a solo defensa. En la lluvia. Siempre te voy a alentar. Te sigo a todos lados. Si en la cancha o en el teal. Solo defensa cogeando. Siempre te voy a alentar. Y te sigo a todos lados. Si en la cancha o en el teal. Solo defensa es dar a tu padre. ¿Cómo andan amigos de Defensa y Justicia? ¿Cómo anda la familia defensista del otro lado? Abrazo grande. Programa especial. Programa de viernes. De viernes hoy. No podíamos hacer el programa ayer. Por una cuestión. Por muchas cuestiones. Por muchas cuestiones. Nos quedamos en el Chaco. Nos quedamos en el Chaco. Llegamos anoche. Imagínense. A nuestros hogares. Y bueno. El programa había que hacerlo. Ayer era imposible. Pero es una cuestión de señal. Queremos que salga bien. Y bueno. Hoy ya estamos más frescos. Más fríos. Y hay mucho que hablar. ¿No? Del partido. Y lo que pasó pospartido. Que es recontra repudiable. Lastimosamente. En estos tiempos. Y el que va a la cancha lo sabe. En moneda corriente. No solo. A ver. La policía está para proteger. Al hincha genuino. Del fútbol. Del show. Del espectáculo. Para protegerlo. La policía está para protegerlo al hincha. Que no pase nada raro. Nada malo. Para controlar. Ahora. En algún punto. Y esto pasa también. En las asciencias del Tomaguelo. Pasa en los distintos estadios. En algún punto. La policía. Se olvida de su rol formal. De su verdadero rol. De su verdadero trabajo. Y no solo pasan a no cuidarte. Sino. Atraviesan una línea. Atraviesan una línea. De. No solo no cuidarte. Sino de maltratarte. Y en este caso. Entregarte. Como lo hizo lastimosamente. La policía chaqueña. Con nuestra gente. Con nuestra familia. Uno llegando al estadio. Ya podía ver. Observar. Vislumbrar. Cierto. Nerviosismo. Por parte de la policía chaqueña. Uno tenía que mostrar rápidamente. La pulsera de prensa. Porque si no. Comenzaba este maltrato genuino. Hacia los hinchas. Uno intuye que nunca pasa nada. En la ciudad de resistencia. Párrafo. Aparte. La gente. Del club. De Sarmiento. Que nos ha atendido muy bien. Colaborando. Con la gente de Copa Argentina. Asistiéndonos. En diversos aspectos. Fuera de la transmisión. Insisto. Con lo de la policía. Uno lo veía. Tuve que mostrar la credencial. Para pasar. Digamos. Que no me digan nada. Pero miraba al costado. Y veía como hacían pasar a la gente. Y la verdad que. Yo notaba un nerviosismo excesivo. Por parte de la policía. Cuando terminó el partido. Ya nos vamos a meter en lo futbolístico. Cuando terminó el partido. Le mando un abrazo a Sergio Lazarte. Y ahí que se conectó también. Parte de nuestra grisa publicitaria. En el Instagram. Ahí salió todo. En Facebook. También va a pasar lo mismo. En YouTube. Hoy en Instagram. Arrancamos. Al derecho viejo. Hoy en Instagram. Arrancamos al derecho viejo. A ver. Decía lo de la policía. En un rato me voy a meter de lleno. Con lo del fútbol. Cuando terminó el partido. Bueno. Comenzaron los cánticos. Que en principio. Tienen intenciones folclóricas. Y después ya pasan. A hacer agravios. De parte de River. Porque a ver. Cuando River no lo iba ganando. Ni siquiera 3 a 0. Estaba tranquilo. El público. Millonario. Yo tenía toda la platea. Debajo de la cabina. De River. Y yo decía. Está encendido el micrófono de ambiente. Porque la verdad. Acá no pasa nada. Se levantaron después del 4 a 0. Y claro. No son hinchas. Como los hinchas de defensa. Los de los equipos grandes. Y esto es una realidad. Pues me vendrán con que esto es Boca. Esto es River. Lo que quieran. Pero son hinchas. Que si van perdiendo. Se van muditos a la casa. Son hinchas. Que si ven que a su equipo. Les cuesta. No alientan. Están nerviosos. Comiéndose las uñas. Mirando el partido. Después cuando vieron que la goleada del partido ya estaba cocinado. Comenzaron los cánticos. Las burlas. Insisto. Que arranca como una cuestión folclórica. Pero después pasa a ser un agravio. Porque estábamos desarmando los equipos. Y vimos como empezaron a arrojar. Desde la popular de River. Distintos elementos contundentes. Hacia el sector de defensa y justicia. A donde estaba la hinchada de defensa. Que comenzó a salir del estadio. No importa que sean botellitas. Era lo que fuera. Es un proyectil. Así se. Y toda la policía. Dentro del campo. Estaban todos del otro lado. Donde estaban todos los de River. Porque era todo el estadio casi de River. Y yo decía. Viejo. ¿Por qué no se paran ahí? Y controlan. Si son siete gatos locos. Bueno. Se empieza a agraviar el asunto. Y los misiles. O los proyectiles. Mejor dicho. Corrijo. Volaban de un sector al otro. Tuvieron que recurrir. Al agua. A la manguera. Para que frenaran. No sabíamos. Que iban a llegar al punto. Al punto. De entregar. Al hincha de defensa. A estos hinchas de River. Lo hacen por diversión. ¿Por qué lo hacen? Tan mal podés hacer un trabajo. Tan mal. Podés. Una sola vez en la vida. Porque ellos se interesaban. Se movió toda la ciudad. Pero nunca pasa nada. Se interesaban. Porque iba a River. Jugaba con defensa. Que es uno de los últimos equipos. Protagonistas del fútbol argentino. El último bicampeón. Internacional. Del fútbol argentino. Hoy defensa. Defensa no es arsenal. Con el mayor de los respetos lo digo. Defensa no es arsenal. Defensa. No es patronato. Defensa no es tigre. Defensa es un equipo. Que se ha ganado su respeto de lo futbolístico. Que ha ganado protagonismo. Que ha ganado un hombre. Que dicen. La pucha es defensa. Último campeón argentino. De un torneo continental. Ganó Recopa. Le ganó el Palmeiras. Que hoy no le gana nadie. Ya sabemos lo que pasa con los equipos brasileños. Ahora. Que retengan a los hinchas de defensa. Que hagan todo para que se crucen las hinchadas. Es lamentable. Gracias a Dios. Por fortuna del destino. De la suerte. Donde usted quiera tomarlo. No pasó a mayores. Independientemente. Que rompieron los vidrios de los micros. De nuestros hinchas. De nuestra gente. Más bien que. Una parte. De nuestra hinchada. Defendió. Al resto de la familia defensista. Y salieron a correr. Aquellos. A roja. Piedras. Salieron a correr. Porque no se animaron al enfrentamiento. Acá no avalamos la violencia. Pero qué mal. Lo de la policía. Debería haber una sanción. Para aquellos que deberían cumplir. Con un rol. Y no lo terminan cumpliendo. Es lamentable. El hincha de defensa. El hincha genuino. Laburante. A fin de mes. En un día. Recontra. En el medio de la semana. Juntó unas monedas. Juntó plata. Hizo lo que tenía que hacer. Compró el pasaje. Compró la entrada. Ni hablar. Del despropósito. En el marco previo. Al arranque del partido. Esto de quitarles. Esto de la copa argentina. Es una vergüenza. Esto de quitarles las plateas. A los hinchas de defensa. Para dársela a los de river. Cambiárselas a los de defensa. Por populares. Y devolverles el dinero remanente. De lo que costaba una platea. Lamentable. No importa que sean cinco. Los hinchas que vayan a la platea. Deberían tener el mismo derecho. Que los hinchas de river. Eso porque era una locura. El nivel de reventa. Y lo que estaban vendiendo. Las entradas en Chaco. A los de river. Ya nos enteramos. Las duplicaban. En el monto. Y ellos quieren. Claro. Es el negocio. La plata. Ahora. Lo de la policía. Con nuestros hinchas. Es un despropósito absoluto. Ahí lo padeció un colega. Que le manda un abrazo. A Santi Díaz. Que es muy generoso. Muy solidario con nosotros. Que viajó a Chaco también. Con la hinchada de defensa. Una lástima. Una lástima. Porque quieren hacer un campeonato federal. Quieren hacer un campeonato. Que sea para todo el público. Y en realidad es un campeonato. Que lo hacen. Para que hinchas de Boca y de River. Del interior. Vean a su equipo. Que está bien. Entiendo. Que la mayor parte. De los hinchas del fútbol argentino. Son de Boca y de River. Está bien. Lo entiendo. Pero no por eso vas a ningunear. A la otra equipo. No por eso. Nuestra gente. ¿Qué? ¿No vale nada? Que los entre... Y si pasaba a mayores. ¿Qué hubiera pasado? Y lo peor de todo. Lo bueno es que. De este lado. Desde el club. Reconocen también. Internamente. Que los medios masivos. A quienes siempre le dan exclusivas. A quienes siempre le abren las puertas. Con la mayor solidaridad posible. De lo cual siempre nos quejamos. Porque decimos. ¿Por qué no lo hacen con Leandro Suárez? O con otro colega partidario. Nosotros siempre gambeteamos para llegar a la información. A alguna nota que hoy en estos tiempos no se puede. Y tienen toda la facilidad de los medios masivos con respecto a defensa y justicia. Y en este caso los medios masivos. Con una o dos fotos. Tergiversaron la información. Volcaron para donde más le conviene. ¿Qué vende más? Y que los hinchas de defensa atacaron al micro de los hinchas de River. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Porque el hincha de defensa no es así. Ellos piensan. En su ignorancia. Hablo de los colegas masivos. Y del resto del fútbol argentino. Que el hincha de defensa si pierde por goleada hace quilombo. Piensan que el hincha no le gusta perder. Y están recontra equivocados. No nos conocen. No conocen a la familia defensista. Nada nos importaba el resultado. Tal vez el que haya escuchado la transmisión. Notaba cierta animosidad nuestra. Respecto a cuestiones futbolísticas. En cuanto a algunos nombres. No recaímos en el técnico. No recaímos en el escudo ni en los colores. Siempre avalamos e incentivamos el aliento. El apoyo que es permanente de la familia defensista. Si recaímos en algunas cuestiones individuales. Que tienen que ver. Que ya lo vamos a analizar. Con el nivel futbolístico. Tal vez que haya tenido Andy Ríos. Que no viene jugando bien hace rato. Que esto es analizable. Lo de Alaniz. Casi sin arquero. Que erraba los goles. Cuestiones que vamos a ir hablando en un rato. Fuera de todo eso. A licha no le importó. El resultado. Si ganamos mejor. Mejor si ganamos. Mejor. Perdimos. Listo. Ya está. Ahí nomás es el chip. De que hay que bancar. Hay que alentar. Los jugadores. Notaron el apoyo permanente. De la hinchada defensa. Yo diría que. Les dio vergüenza perder de esa forma. Se sacaron las camisetas. Y empezaron a regalar camisetas. A la hinchada defensa. Recontravaledero. Porque es una recompensa. Un premio para el hincha. Que se rompió el lomo. Para ir al Chaco. A ver a su equipo. Insisto. No nos importaba el resultado. Queríamos estar ahí. Acompañando a defensa. Y quisieron. Tapar. Quisieron dibujar. Desde los que manejan. La opinión de la gente. Pública. La opinión pública. Quisieron taparlo. Diciendo que. Los hinchas de. Florencio Varela. Porque somos de Florencio Varela. Atacamos. Incluso. Porque yo también soy hincha de defensa. Atacamos. Los micros de River. Qué mal. Qué mal. Te juzgan. Te prejuzgan. Por venir de donde venimos. Por salir de abajo. Por rompernos el lomo. Y que nadie nos haya regalado nada. Por ser River. Podía haber pasado con Boca. Con quien sea. De estos equipos poderosos. Claro. Más vale que a la Copa Argentina. Le conviene que gane el River. Si no pasaba. Futbolísticamente. De alguna u otra manera. Iban a hacer todo. Como pasó en la Recopa. Contra Palmeiras. Pero entregar así. A la hinchada. Había familia. Hasta Toby fue. Hasta el. Perro. Fue a ver a nuestro querido Defensa y Justicia. Y han entregado a nuestra gente. Y eso es lamentable. Es recontra repudiable. Y nosotros tratamos de hacerlo visible de nuestro espacio. Como todos los colegas. Los medios partidarios. Colegas. No pudimos subir nada en el momento. Porque veníamos viajando y no teníamos señal. A duras penas. Íbamos viendo algo. Algunos mensajes que nos contaban. No podíamos subir nada. Porque veníamos en la ruta. No tenía señal para nada. Y era lastimoso porque no podíamos subir nada. Y ya que estaba hoy. Queríamos hacer este descargo. Y saber qué opinan ustedes. Y hablar al respecto. Porque la verdad que fue lamentable. Gracias a Dios, insisto. A la suerte, al destino, a lo que fuere. No pasó a mayores. Y hay videos. De un medio allá. No sé si correntino o chaqueño. Que filmó la secuencia real. Que yo no lo vi replicado en los medios vacíos. Como arrojaban proyectiles, piedras. Estos hinchas de River. Que después salieron corriendo. Que después salieron corriendo. Bueno, arrancamos de esta manera. Muchas gracias a todos los que nos siguen en Instagram. También estamos en vivo. Y la ha diferido por YouTube. Quiero agradecer también enormemente a toda la audiencia que hemos tenido. Como en cada partido. Es tremendo. Es tremendo porque aquel que quiere escuchar una transmisión de defensa. Nos elige. Estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos. Más de 11.000 reproducciones. Una locura. Una locura. Casi más de 300 personas en el vivo del partido. El otro día que estábamos de la cabina número 4. Queríamos estar a la par del acompañamiento suyo. Por eso también nosotros nos esforzamos para ir al Chaco. Más de 1.100 reproducciones en YouTube. Mucho acompañamiento en nuestros relatos. Estamos muy contentos. Muy contentos. Porque ahí estábamos con Juan y Vargas. Requiere de mucho sacrificio. Muchos días que estás fuera de tu casa. Lejos de tu familia. Gambetear en el laburo. Pero no les importa nada. Después vemos. En el momento queríamos estar con nuestro equipo. Así que muy agradecido a todo aquel acompañamiento que nos han brindado en la transmisión. Que queda grabada. Que está subida ahí en Facebook. Y en YouTube. Y en YouTube. Así que bueno. Muchas gracias. Ya paso a leer mensajes de todos ustedes queridos amigos. Y arrancamos a hablar del partido. Un partido que ya sabíamos de antemano. Contra estos equipos no te podés confiar. No podés equivocarte. Sabemos que errar es humano. Sabemos que te podés equivocar. No son perfectos. Pero hubo errores no forzados. Como en el tenis. No un término tenístico. Hubo errores no forzados que se pudieron evitar. Jugadores. No quiero recaer. Acá no hay nada personal. Mañana va a dar una conferencia a Sebastián Becacese junto con Diego Leme. En Bosques. Tengo que confirmar a ver si podemos ir con Juani. No tengo nada personal con ningún jugador. Más bien uno siempre los admira de este lado. Porque uno también es hincha. Además de ser periodista. Y trata de ser lo más objetivo posible. Y no recaer que el sentimiento no gane. Todos sabemos lo que pensamos cuando termina un partido. A veces en las transmisiones uno no se deja llevar. Y es parte del juego. Y es parte del juego. Pero hay jugadores. Porque es lo que marcaba siempre. En el banco. O el resto del plantel. También son jugadores que defienden estos colores. También son jugadores de defensa y justicia. Entonces yo no entiendo. Como hoy. Vamos, Huguito. Sí, señor. Un abrazo grande. Como hoy. Después de tantos partidos jugando mal. Como sigue siendo titular Andy Ríos. Yo no lo puedo creer. Yo, con el mayor de los respetos. Es el único nueve que veo en el fútbol argentino. Que es alérgico al área rival. No me sale otros términos. No patea al arco. No aguanta ninguna pelota. No la busca. No la pide. Cuando le llega algún esférico. Cae en el suelo. Es un jugador que está muy bajo de lo futbolístico. Tan mal está Lubita. Tan mal está Albert Engo. Fontana hemos visto que estaba mal. Pero este Ríos. No llega a ser mejor para nada que ellos. En el peor de los casos. El UBA sabés que deja todo. No le sale una. Está muy por debajo de lo futbolístico. De lo que él nos tenía acostumbrados. Lo bancamos igual a Lua. Sabés que quiere los colores. Yo no le veo entusiasmo a Ríos. No lo veo motivado. Jugaste contra River. Vas a jugar contra el Real Madrid. Y lo vas a ver igual. Jugó igual contra Banfield. Jugó igual en el Tito en el partido anterior. Contra Boca. Hace rato Ríos no juega a nada. ¿Qué hace en Bosques? Tal vez en Bosques es Mrentiel. Es Brian Romero. La embetea y la clavan el ángulo. Solamente un Zain sabrá. O Mareco o Amade. No sé cómo le pega el arco Ríos. Porque yo no sé cómo le pega el arco Ríos. Yo no sé cómo le pega el arco Ríos. Después. Uno queda ciertamente decepcionado por el rendimiento de Alaniz. En principio lo pedíamos. Nos daba buena madera. Ese Alaniz que venía de Sarmiento. Un jugador que podía rendir. Que podía darle mucho al equipo. Y cómo se ha desinflado Alaniz. Cómo se ha desinflado. Casi que me dio la sensación. Todavía me quedó cierta bronca por lo que dejo el partido. Me dio la sensación. Que si vos sacabas al arquero. A mí me daba la sensación. Que ese centurión no había que patear al arco. Si vos jugabas sin arquero. Alaniz la tiraba afuera igual. Son jugadores profesionales. Que quede claro. Yo como ustedes. Como ustedes. Yo banco estos colores. Yo banco a este escudo. Banco al equipo. Banco al equipo. Que quede claro. Siempre vamos a estar junto a Defensa. Los nombres van a seguir pasando. La temporada que viene habrá otros nombres dentro del terreno del juego. Habrá otros técnicos. El apoyo. Siempre nos vamos a hacer mala sangre. Siempre vamos a disfrutar. Siempre vamos a sufrir. Por nuestro querido Defensa y Justicia. Porque así es el amor. Así es el sentimiento. Pero al final. Seguís ahí. Seguís aguantando. Seguís defendiendo con el alma los colores. No importa lo que pase dentro del terreno del juego. Como decía hoy. Pero no está de más. Hacer un análisis. Hablar. Dentro de lo que fue lo futbolístico de Defensa y Justicia. Ya voy con los mensajes. Y no está de más. Porque yo entiendo. Que hay que aguantar. Que hay que alentar. Que hay que estar en las malas. Entiendo. Entiendo el sentimiento del hincha. Que el hincha no insulta. Que el hincha aplaude. Que el hincha alienta. Y esto nos hace diferentes. Por eso es tan lindo ser de Defensa y Justicia. Pero no por eso. No por eso. Vamos a dejar de hablar. De algunos nombres propios. Que a mi entender periodístico. Desde mi opinión. De Leandro Suárez. Y con todo el respeto del mundo. Hoy Ríos y Alaniz. No pueden ser más titulares de Defensa y Justicia. Yo lo decía en la transmisión. No merecían. Por ese rendimiento que tuvieron contra River. En ese juego. No merecían defender estos colores. Después me dirán que salen a bancar. A los juegos. Está todo perfecto. Pero no merecían defender estos colores. Porque te puede pasar que le errás en un mano a mano. Te puede pasar. Pero si vos no corres. O no transpirás la camiseta. Que lo haga otro que está en el banco. Que seguramente esperará con muchas ansias. Su lugar. Porque yo sé. Cuántos jugadores darían lo que sea. Que están en el banco. Por defender estos colores. Lo que sea. Harían lo que sea. Por jugar para Defensa y Justicia. Hay alguien que está conectado en Instagram también. Que tiene prohibido el ingreso al predio de Bosques. Hay un jugador que tiene prohibido el ingreso al predio de Bosques. Una locura. Bueno. Defensa arrancó bien el partido. Me dio también cierta. Me conmovieron. Me conmovió el rendimiento. De Tony y de Duarte. Solos. Solos arriba. Solos. Para nada acompañados con Ríos. Para nada acompañados con Alaniz. En el arranque del partido. Dentro del área chica. Le quedó una pelota para Alaniz. Había que empujarla. Pegale al arco. En el área chica. Le pifió la pelota. Arrancó el partido. Le pifió la pelota. Ni hablar del segundo tiempo. Está bien. El partido estaba cocinado. Para River. Le queda picando. En las adyacencias del área chica. La saca del estadio. Y alguna que otra más que le había quedado a Alaniz. Pobre que me va a escuchar. Después, viste. No te dan notas. No te miran. Yo soy. Objetivo. Y no falto el respeto. Perdone. Para los protagonistas. Aquellos que estén mal acostumbrados. A los chupamedias. Que estén mal acostumbrados. A estos absorbe calcetines. Que por tener beneficios. No ven nada. Que no critican. La crítica es constructiva. Y se mal acostumbran con esta gente. Porque después aparece un Leandro Suárez. Aparece solo defensa. Y sos antidefensa. Quieres dividir. No podés decir eso. Y somos objetivos. Somos objetivos. Y es increíble. Porque uno es profesional. Y no se pueden agarrar de nada. Porque yo el otro día. Quiero agradecerle a Rita. A la jefa de prensa defensa. Que gracias a ella pudimos transmitir el partido. Porque había que buscarla el día del partido. Al mediodía. Las acreditaciones. Están malas la organización de la Copa Argentina. Que no llegábamos con el tiempo. Y Rita Penayo nos hizo el favor enorme. De pausar sus tareas laborales. Empleada del club. Para buscar nuestras credenciales. Y esperarnos en el hotel. Donde estaba defensa. Y entregarnos las credenciales. La verdad. Re contra agradecido. Porque gracias a eso pudimos transmitir. Nosotros somos agradecidos también. Y fíjense como uno no cambia su estilo. Así que estamos agradecidos. Ahí lo vimos a los jugadores. Lo vi a Beca Cese. Lo vi a Duarte. Lo vi a Usain. A Tripicchio. Pero había un ambiente que me encantó. Un ambiente ameno. No había nerviosismo. Muy profesional. Y eso me había gustado. Y me había dado esa cierta esperanza. De cara al arranque del partido. Lo había visto a Diego Leme también. A Mario Pepe. A Marce Peralta. A todos. A Alberto Acosta. A toda la gente del club. Que estuvieron hablando conmigo. Amenamente. Muchos de ellos. Que lógicamente no se meten en mi trabajo. Como yo no me meto en el suyo. Esto también lo tiene que imponer uno. Bueno. Vamos a empezar a leer algunos de los mensajes de todos ustedes queridos amigos. Insisto. Defensa había arrancado bien. También es meritorio del rival. De River. Que había mucha diferencia en cuanto a lo físico. A lo futbolístico. Tenían espacios libres. En el ataque. Solari. Beltrán. Y nos ha costado. Nos ha costado. Dos o tres pases. Quedaban mano a mano. Nada que reclamarle al flaco. Ha dejado todo a Usain. No tuvo incidencia casi. Pobre. Pero bueno. Nos ganó River. Fue superior. Fue superior. Llaman la atención los cambios cuando vienen sobre el cierre del partido. A mí me daba la sensación que el partido pedía. Cuando ya vas perdiendo un a cero de entrada a los cinco minutos del partido. A mí desde este espacio. Desde este lado. Me daba la sensación. Que ya. No te digo a los cinco minutos. Pero en el minuto treinta. Treinta y cinco. Como ha pasado. Me daba la sensación que era para algunos cambios. Que el equipo no estaba funcionando de esa manera. No. Se sintió también la ausencia futbolística. Del facha Gutiérrez. No tocó la pelota al facha. Tuvo un mal partido Gutiérrez. Perdimos el medio campo. Insisto. Lo mejor. Duarte. Togni. Enormes. Flojo partido el facha. Flojo partido de Ríos. Flojo partido Alaniz. Y en el fondo los muchachos hicieron lo que pudieron. No vamos a recaer en Marco. No vamos a recaer en ningún nombre propio ahí en el fondo. Pero River nos ganó. Nos expulsaron a Colombo. A Colombo lo habían expulsado. Jugador de River sabe. Se tira al suelo. Y es falta. Y es falta. Esto lo saben los jugadores de River y de Boca. Voy con los mensajes en Facebook. Gracias a todos los que nos escriben. Hola, Lean. Queridos. Saludos a todo tu equipo. Dice Mauro Bravo. Esteban Serrano. Buenas tardes, Lean. Saludos, eh. Desde Moreno. Que tengas un excelente programa. Muchas gracias. Un abrazo para Jaciel Ezequiel. Acá estamos, Lean. Dice del otro lado. Un abrazo grande. Dieguito Dorch. Buenas tardes, Lean. Un gran agrado que vuelvan al programa. Se extrañó ayer, eh. Pero bueno. Era mejor hoy. Más tranquilos. Hasta los que no fuimos. Estábamos muy nerviosos. No solo por el partido, sino por la vuelta. Claro. Tal cual. Gracias, Diego. Por estar siempre enganchado. Por mandarme mensajes privados también. Esteban Serrano. Qué mal se jugó ante River. Sin delanteros. Lleno de volantes. Y no había nadie que defina las llegadas que tuvo el equipo. Me gustó que el gallito sigue probando. El gallito sigue probando. También tuvo incidencia Armani. Defensa no mereció. A ver. River lo ganó bien. Pero no mereció defensa que sea tan abultado el resultado final. Hola, Lean. Acá Natalia Monserrate. San Clemente del Tuyú. Natalia, un abrazo grande. Cristian Ureña. Hola, Lean. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya pasó la bronca el miércoles. Aguante defensa hoy y siempre. Siempre, mi amigo. Dice Mareco. Dice excelente transmisión. Como siempre, Leandro. Hoy más defensista que nunca. Siempre junto a nuestro equipo. Junto a nuestros colores. Junto a defensa. Más mensajes. Un abrazo grande para Pablo Mayor. Saludos, Lean. Buen programa. Abrazo, amigo. Análisis futbolístico. Hola, Lean. Buenas tardes. ¿Cómo va? Cristian Rodríguez. Hola, Lean. Buenas tardes. Que tenga un excelente programa. Y críticas constructivas. Aceptan para que defensa crezca como equipo. Beca tiene que hacer un replanteo del equipo. Para mi gusto. Dice. Tiene que mover algunas piezas. Sí, señor. Esto es evidente. Guille Mareco dice. Acá seguimos siendo maltratados por la policía local. Que no te dejan pasar con auriculares del celular. O la bombilla del mate. Sí. Por eso dije que en el Tomaguelo no es distinta la cuestión. Saludo de Corrientes Capital. Nos dice Francisco Encinas. Análisis futbolístico. Totalmente repudiable. Toda agresión y violencia. El fútbol argentino cada vez peor. Marcelo Buccione dice. Hola, Lean. Tenés razón. Que vengan a Varela. Si se la aguantan. Bueno. Más mensajes. El DF es el cuco. Dice. Y se ríe, Marcelo. Análisis futbolístico. Dice la organización argentina. En Argentina. Para los espectáculos es muy mala. Abel García dice. Soy de San Clemente. 1300 kilómetros. Hice y fui al Chaco. Y la verdad que sí. Hay que ir de nuevo. Voy por la camiseta. Tal cual, amigo. Franco Vallejos. Hicieron mal ya en sacar al público de Fancy River al mismo tiempo de la cancha. Gracias a la banda de Varela que cuida siempre a la familia de Alconso. Saludos. Matías Quiñones. Un abrazo grande, Mati. Buenas noches. Hay que sacarle a Sarmiento la sede de Copa Argentina. Lean, ¿eh? Lean. Un abrazo, Mati. Más mensajes. Fabián Quintana dice. Buenas, Lean. Qué amargo que es la hinchada de River. Iban ganando 3 a 0 y estaban mudos sentados. Y en la tele se escuchaba cómo cantaba la banda de Varela. Sin duda, cantando los 90 minutos a pesar del resultado. Como el lunes todos al Tito a ganar y apoyar. Nosotros en nuestra transmisión mostramos la tribuna de la banda Varela. Lo que nos importa a nosotros. El lunes hay que llenar el Tito y demostrar que somos amantes del escudo y no del resultado. Totalmente. El lunes tiene que reventar el Tito. Nos importa poco que sea San Lorenzo el rival que esté enfrente. Hay que llenar el Tito. Y más mensajes. Sigo con los mensajes. Sabri Urant dice. Orgullosa de ser de Varela. Siempre, ¿eh? Marco Dijota la lean. Buenas tardes, amigo. Marcelo Buccioni, orgulloso de ser del Défela. Dice ahí, efusivo. Marco Dijota dice. River corrió porque es un gonca. Mis felicitaciones para la banda de Varela y todo lo que se plantaron a defender la familia defensista. La verdad, ¿eh? Muy bien. Muy agradecidos a ello. Diego Dorch, sos el mejor en las transmisiones y te vamos a seguir a donde vayas. Show una bronca por no poder haber ido. Nuestro colectivo fue el más golpeado, pero gracias a Dios ningún herido. Gracias, gracias por los elogios, Diego. Y lastimoso, lamentable lo que pasó. Gracias a Dios, por suerte, al destino, a la vida, no pasó a mayores. Y no le pasó nada a nadie de la familia defensista. Guille Mareco dice. Hay que poner una placa para la banda de Varela en el ticto en reconocimiento a su lealtad incondicional. Me gusta esto, que hayan defendido a la familia defensista. Esto es bueno, ¿eh? Martín Méndez, hola, Lea. Buenas tardes. Muy contento por dejar todo el partido del otro día. Lamentablemente hay algunos jugadores que no pueden estar en el primer equipo. Tampoco entiendo cómo Domínguez no fue titular, coincido. Cómo tampoco entiendo para qué jugó Frías y Ríos. Pero bueno, ya está. Y destaco al Gallito, que se jugó todo. Me hizo acordar a cuando jugaba el Chicho solo. Pero bueno, es mi opinión. Se lo veía muy solo a Duarte, ¿eh? Todo dejaba, ¿eh? Todo, ¿eh? Togni también, ¿eh? Jerárquico, ¿eh? Marco de IJ dice. Ya sabemos lo que va a hablar BKSS mañana. Ya cansa con las conferencias de prensa. Que se ponga a laburar y deje de hablar mal de otros técnicos que después nos palicean en la cancha. Aguante defensa, carajo, siempre mis colores por sobre todo. Bueno, gracias, Marco. Por las dudas, ya nos aclararon. Mañana va a estar con Diego Leme en la conferencia. Van a hablar, ya nos aclararon, del avance institucional. Del avance, lo que sigue creciendo el club. Que ya lo sabemos. Pero está buena una refrescada de memoria, como en cada conferencia. Así que, bueno, bienvenido sea. Que no va a hablar, no tiene nada que ver con la continuidad de BKSS que esté Diego Leme. Esto ya nos aclararon de entrada. Por eso nos marcaron que van a hablar de los logros institucionales. Bienvenido sea. Tal vez haya una fecha para la inauguración del predio. Tal vez alguna novedad de parte del presidente de Defensa y Justicia sobre alguna obra en el Tito. Sobre algunas cuestiones que nos interesan a todos, ¿no? Hay que bancar lo que tenemos. Sin esto, tiene la culpa la dirigencia de vender todo, dice Martín Albariño. Esteban Serrano y la gallina son unos amargos. Ganen o no pierdan. Guillemareco dice, Otro mensaje, y ya voy al Instagram. Análisis futbolístico. Futbolísticamente, Defensa jugó muy mal. Desde lo colectivo, Defensa deja mucho que desear. Igual entiendo que es un equipo en reconstrucción, pero que pocas respuestas tiene. Muchos jugadores dentro de la cancha. BKSS no acierta en los planteos y tiene mucha responsabilidad del momento del halcón. Julián Deijota, buenas halcones, una vergüenza de la seguridad de la Copa Argentina. Fue muy triste ver a las mujeres y niños llorar de miedo y ver cómo les rompían los vidrios. La verdad, esas cosas te dan una impotencia terrible. ¿Qué culpa tienen las criaturas? Porque nosotros somos una familia. No son como los otros equipos, que son como esos movimientos, ¿viste? Que están fuera del fútbol, que les pagan para que vayan a ciertos lugares. Acá no hay acomodamiento, acá no hay nada. Acá hacemos... La familia defensista saca de su bolsillo. Y realmente es una familia. Van con las mujeres, con los hijos. Es lamentable, lamentable la Copa Argentina. Ya sabíamos que se organizan mal, pero ya que pasa lo de la policía, que después suben videos en TikTok, en sus redes sociales, la policía del Chaco, ¿por qué no hacen su trabajo? Lamentable, lamentable. Ojalá no volvamos a jugar ahí. Pobre la gente del Cruz Armiento que hasta nos regaló un libro a los que fuimos. Y nada tienen que ver, pero la policía del Chaco, la verdad que no hizo su trabajo. Y esta es la impresión que nos dejan a nosotros. Así trabajan. Esta es la impunidad con la que se manejan en las provincias de nuestro queridísimo país. Julián Dijota dice en el juego destacar, destacarlo a Duarte, las atajadas del Flaco y unos pocos más. Después, sin palabras. Por eso, uno se aferra a lo que hay que apoyar y alentar a este equipo. Pero la verdad es que dentro de lo colectivo, como marcaba análisis futbolístico, ha dejado mucho que desear. Marco Dijota, lean, hacerme la segunda para conseguir la casaca de Tocni. Decirle que laburo con su prima que se llama Ana María García. Bueno. Martín Albariño, el flaco al anillo banco. Si él, que generaba por la punta, era el flaco. Y Andy Ríos parece que es del palo de luba, Dizzy Fontana. No cazan una, no generan nada arriba y le faltan unas jeringas de sangre. Análisis futbolístico, BKCC será ídolo de defensa, pero en análisis futbolístico se hace críticas duras cuando se ve algo mal. Si BKCC no se banca la crítica, habla mal de él y estaría pecando de soberbio. Voy al Instagram, voy al Instagram a leer, ya sigo en Facebook. La verdad que nos interesa la opinión de todos. Ustedes son parte de este programa también. El lunes vamos a... ¡Perdió la reserva! Perdió 2 a 0 la reserva. Frente a San Lorenzo también veníamos viajando. Mirá, nos quedamos demorados en cuanto al traslado a la información. Aguante Varela, dice Marcelo Medina, del otro lado. Leo Molina, buenas, lean. Yo con bronca, como nos entregaron la policía, los que nos tiraron piedra era una filial de River de Quilmes. Ya el resentimiento venía de otro lado, ¿no? Ahí tenés. Lean, dice, Sequiel Jaciel, un abrazo. Todo el partido le cantábamos a los borrachos del tablón. Era tremendo, era tremendo porque yo los veía, los de River, que los tenía la pasada para mirar el campo, y estaban todos nerviosos, incluso ganando, y vos mirabas la banda de Varela. No importaba nada aquí. El partido, no importa el partido. Y cantaban los muchachos, agitaban ahí los trapos, como dice nuestro tema de Cuarto Dilema. Hola, lean. Buenas tardes, amigo. Aguante Defensa, carajo, dice. También Marco ahí del otro lado. Pedro Ramírez, lean, querido. Saludos de Lomas. Abrazo grande. Leo Molina, es verdad, lean. La policía chaqueña estaba muy nervioso cuando... ¿Viste? Estaban muy nerviosos, muy nerviosos. Parecían amateur, como que no estaban a la altura de un espectáculo, de un evento masivo. Están nerviosos porque estaba River. Hubo alguna foto que estaban todos los policías colgados del alambrado mirando el partido, mirándolo a River. Vamos, tanto. El Bayern Munich es. Vamos, seamos profesionales. Después llevan el plato de comida a su casa con eso. Leo Molina, a mí como a muchos nos costó un montón viajar, el partido se puede perder y nos vamos con bronca y listo. Pero que nos entreguen de esta manera la policía no se entiende. Corrían como ratas las gallinas, dice del otro lado. Más mensajes. Un abrazo grande a todos los pibes de la reserva que se enganchan en solo defensa. Siempre se banca desde este lado a todos los pibes de la reserva. Siempre. Ezequiel Jaciel. Decirle River qué pasó en el Chaco que no te dio la nasta para pelear. Bueno, ya empieza el hincha a buscar estrofas para un futuro tema, ¿no? Que vaya desplegándose desde la banda de Varela. Pedro Ramírez. La verdad que la policía chaqueña una vergüenza. Nos entregaron a los de River. Nosotros veníamos en el micro con criaturas, mujeres y niños y gente mayor. Una vergüenza. Ahora, ojalá hagan algo. Tremendo, ¿eh? Y lo quisieron disfrazar, ¿eh? Vamos, ahí saluda. Todo el partido le cantamos a los borrachos el tablón. Lean, dice Ezequiel. Que le den lugar a Rubita, también agrega. Un abrazo para Chris Calegari. Dice, Otorbin, el mejor refuerzo de la reserva. Bueno. Vamos con más mensajes. Un abrazo a todos aquellos que también están conectados en el programa, que nos miran diferido. Un abrazo grande, ¿eh? Ezequiel Jaciel. Qué desastre el operativo de la policía. El Chaco ni siquiera mirarte o, bien dicho, revisar la entrada, dice. La verdad, ellos por la duda ya maltrataban, ¿viste? Ante la duda. Fede y Jota. Buen día, Leandro, el técnico. Que deje de preocuparse por los partidarios y que empiece a hacer los cambios. Una vergüenza que mete a un delantero 4 a 0 abajo. Saludos desde Bariloche. Abrazo grande, Fede de Bariloche. Qué lindo, ¿eh? Un abrazo para Juani Vargas. Viste al Chaco, Lean, dice. Juani, vos te portaste mal, Juani, ¿eh? Juani estaba concentrado en otros aspectos. Vieron que siempre digo, Juani está en un cumpleaños. Juani estaba vacacionando en el Chaco. Juani. Bueno, un abrazo grande, como siempre, impecable. En su labor, Juani Vargas. Que no contesta los mensajes, Juani. Contestá los mensajes, Juani. A ver si va a la conferencia mañana. Juani Vargas. Que ya vi que tiene el clavo al visto a mucha gente. Quiosco, la sirena, dice. Familia, estigarriba y apresente. Gracias, Leandro. Siempre haciendo el aguante desde acá. Un abrazo grande a toda la familia estigarriba, ¿eh? Lo tenemos a Sergio... Lo tenemos a Sergio Constructor, que es de La Sirena también, ¿eh? Un abrazo grande, que estaba ahí conectado hace un rato. Pedro Ramírez, la verdad que la banda de Varela se reportó con todos nosotros. Bien, bien la banda de Varela, ¿eh? Un abrazo grande a todos aquellos. Le integran. Un poco más mensajes. Un abrazo para los amigos de F&G, también distribuidora, que son parte de la grilla publicitaria de este espacio. Gracias por bancar. Pedro Ramírez, nuestro micro fue el más estropeado. Se viajó en malas condiciones por la rotura de las ventanas. Encima el frío que hacía, el viento de la ruta. No, lamentable, ¿eh? Ahora el amor por estos colores lo puede todo, ¿eh? Fedeijota dice... Lean, ¿cuántas fechas le dieron a Trepiquio? Tengo entendido que una, ¿eh? Tengo entendido que ya la Prox contra Talleres ya puede volver Trepiquio, ¿eh? El lunes vamos a estar en la cancha alentando, dicen los amigos de F&G, distribuidora Varela. Vayan a seguirlos en el Instagram, f&g.distribuidora.varela. Son parte de la familia defensista, son parte de la grilla publicitaria de Solo Defensa. Vayan a seguirlo ahí los amigos de F&G, que traen perfumes importados, originales, y lo venden a un costo muy accesible, que en otros lados no se consigue, ¿eh? Así que vayan, vayan a seguirlos a los amigos de distribuidora Varela, ¿eh? De F&G. Cris Calegari dice... Si van a hablar de lo institucional, ¿para qué va Beca? Dice, del otro lado. Tal vez se referían a Diego Leme, estrictamente. Pedro Ramírez River, corriste como... Bueno, ya vas a venir a Varela, aguanta el F. El lunes todo saltito, alentar nuestro equipo. Policía del Chaco, un desastre. Dice, del otro lado. Saludito, que es mi cumple mañana, dice. ¡Feliz cumpleaños adelantado! No se saluda adelantado, dice Noni. Noni me reta. Noni Gaona, que siempre está en la producción. Igual, feliz cumple, ¿eh? Porque mañana no estábamos al aire tampoco. Un abrazo grande, Pedro, que siempre nos bancás también, ¿eh? Toda la peña del colo de Zuleta nos banca. Viene ahí, viene ahí. Voy con más mensajes. Mirá cómo me expone. Qué mala persona, dice Juani Vargas. Con Juani hablamos más. En los chats de los programas que por privado. Tremendo. Bueno, qué lindo día pasamos en el Camping Pedrado, dice Ezequiel Jaciel. Con la peña de José L.M. Gracias por hacernos pasar un lindo viaje. Qué lindo, que me alegro mucho por eso, ¿eh? La verdad fue una... Independientemente de lo que pasó en el partido, en el postpartido, fue una muy linda experiencia. Siempre es una linda experiencia acompañar a nuestro equipo a todos lados, ¿no? Hasta ahí estamos con esos mensajes. El lunes se va a recibir a San Lorenzo Almagro. Seguramente hoy por la noche ya van a dar a conocer, a hacer visible el precio de las entradas. Tal vez online, en principio. Seguramente comenzarán a venderse el mismo día del partido. Tal vez un día antes. Bueno, lo veremos en el transcurso de la tarde-noche de hoy. Voy con otros mensajes en el Facebook. Gente que dejé ahí dando vueltas. A ver a quién tenemos del otro lado. Muchos mensajes. Nace un crack, el pibe Marco, dice Martín Alvarín. Hacerme a culpa. Acá ya no tiene que ver con una cuestión del técnico. Acá ya no tiene que ver con una cuestión del técnico. Sino más bien por cuestiones individuales. No sé qué pasó. No sé. Uno se rompe el lomo pagando el internet y hacemos el programa una vez por semana prácticamente. Y se nos corta. Bueno, es lo que hay, ¿no? Digo, acá no tiene que ver con BKSS algunas cuestiones personales. Digo, particulares. Que vayan y erren un mano a mano. Está mano a mano. Está bien, el arquero rival juega. La tiran afuera. Acá ya pasa por una cuestión propia de los jugadores. Los cambios llegaron tarde. El DT estaba en otro partido, dice Miguel Santi. Podía haber movido el banco antes, es cierto. Diego Dorch. Marcos, un jugadorazo. Mucho huevo. Lo quiero en mi equipo. Me gusta, ¿eh? Qué manera de sacar cracks de la cantera. Mira, Leandro, qué raro vos soy. Pero bueno, yo te saludo. Acá estamos por salir del aire. En Clasificando dice un abrazo grande a Ale Cañete también. Me alegro, amigo. Bueno, estamos hoy en un programa especial. Ayer no pudimos hacer el programa. Hasta Toby le salió a defender en el bonde. Dice, corrían como laucha a la gallina. Dice, León Molina, que grande, Toby. Se banca los trapos también. Tírenle un churrasco, viejo. Gracias, gracias a los que nos escriben ahí. Voy con más mensajes. Julián Dijota nos dice, después de mi parte, es una vergüenza ya ver infiltrados en nuestra tribuna. Ya se debe acabar eso. Debemos cuidar nuestro amor a nuestros colores y no la billetera. Basta de infiltrados. Algo debe hacer el club con eso para evitar males mayores. Karina BT. Hola, Leán. Y equipo, acá como siempre, desde el barrio San Martín, todavía indignada por todo lo acontecido. Estamos todos en la misma, Cari, ¿eh? La verdad, ¿eh? Un abrazo para Rubén también, que saluda del otro lado. Martín Alvariño, que nos dice, lo que tiraron piedras al colectivo de la gente del DF son uno de la facción de River, que son de Quilmes y ya están identificados. Bueno, resentimiento, ¿no? Análisis futbolístico, a los exitosos siempre les cuesta aceptar la crítica. Y no lo digo solo por Becacese, sino también como un técnico como Gallardo. Conmigo los exitosos caen como palomas. Y si les duele la crítica, mejor para mí y me dan más de qué hablar de ellos. Bueno, excelente editorial, Leán, dice, opinás lo que la mayoría pensamos. Gracias, Cris. Ahí vi los oyentes también del otro lado. Ezequiel Jaciel dice, me vine sin mi bandera. Ah, sí, sí, que Ezequiel hoy. Estuve a full esta tarde. Termino de leer el mensaje hoy con eso. Se la obsequié a un niño con discapacidad del Chaco. Qué lindo fue ver a un niño con algo del alcohol. Me llenó el alma de felicidad. Acá te aplaudo, Ezequiel. Y a toda la familia defensista. Había un chico discapacitado, en silla de ruedas, chaqueño, que fue a alentar a defensa y justicia. No a River. A defensa y justicia. Y ahí los muchachos, porque la familia defensista es recontra generosa y solidaria, le regalaron una bandera para que tenga y que le quede de recuerdo. La verdad, me saco el sombrero ese enorme gesto. Rubén dice, muy lindo, Chaco, la gente infiltrada nos recibió de maravilla. Dice, Pedro Ramírez, la verdad que en Chaco una vergüenza a todos los infiltrados que tuvo, la verdad. Una vergüenza que estas cosas no vuelvan a pasar, dice. Porque parece que el Copa Argentina organiza solamente para River en este caso, ¿no? Voy con más mensajes. ¿Qué pasó con el uruguayo que trajeron? Dice Esteban Serrano. Y bueno, no lo pone, ¿qué vamos a hacer? Decisiones futbolísticas. Yo las veces que pregunté por qué no está este o fulano, tal vez tiene alguna decisión. Decisiones tácticas del técnico, me dicen a mí. Fabián Quintana, yo solo espero que el lunes esté el vertengo o el uva de arranque. Lea, me parece lo más lógico y sensato. Porque a mí me dicen, Otormir no se adapta. Ortiz no se adapta, me dicen a mí. Muy adaptado no lo veo a Ríos. Yo, para mí, Ríos está de vacaciones en defensa y justicia. Después se enojan fuera de la cancha. No importa nada que se enojen. Rendí, cumplí. Te están pagando un sueldo enorme por defender estos colores. Y no jugás bien contra River. Si yo armo un equipo de solteros y cazados, no nos hace un gol tampoco, Ríos. No, 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 no. Hay jugadores que no pueden defender los colores. No están capacitados, ya lo hemos visto, para defender este escudo. Yo lo banco de defensa, ¿eh? Sua decisión es el técnico. Que juegue a Ríos. Debe ser muy buena persona, Ríos. Fabián Quintana, Martín Albariño. Lean, ¿se sabe algo? Ya voy con eso. Ahí estamos. Lean, ¿se sabe algo del ruso Sialinsky para ser el DT del DF? Me gusta el ruso cuando dirigió al DF. Hicimos buenas campañas en la adicional B. Bueno, todavía no se habla al respecto. BKC se queda hasta octubre. No hay nadie en carpeta. O sea, debe tener algunos ya en mente Diego Leme. Pero todavía no hay nada, no se ha filtrado nada. Sabemos que de Munor puede ser una de las opciones también. Me gusta Sialinsky. Coincido. Pero bueno, habrá que esperar. ¿Cuándo estarán a la venta las entradas para el lunes? Bueno, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Seguramente esta noche ya el club lo dispondrá. Arrancará con ventas online, como pasa con cada partido. Y veremos qué infiltrado habrá de San Lorenzo, ¿no? Papelera del Cruce. Que no se tiene que repetir la falta de respeto que hubo contra Boca. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el equipo en reconstrucción? Ya cansa que todos digan estar en reconstrucción y nadie se hace cargo. Gracias a Dios, desde este espacio. ¿Quién les habla? Yo entiendo que lo decís por algunos mensajes. Nunca usamos la palabra reconstrucción, ¿eh? Nosotros somos objetivos. Hablamos de lo que vemos. Porque acá hablamos como si fuera que nos están haciendo un favor. Como si fuera que están jugando a Donorem. Y no. Y no. Cobran un sueldo. Cobran un sueldo. Muy alto. Yo quiero que dejen todo. Están trabajando... El mejor trabajo del mundo es el futbolista. Y tienen que defender nuestros... Les pagan para jugar al fútbol. Y cobran muy bien. Que está bárbaro. No por nada no llega a cualquiera. Pero para después jugar como juega Ríos. Alanis tampoco, ¿eh? Tiene que descansar un poco Alanis, me parece. El técnico es BKC, se entiendo. Alguien comentará por ahí. Y los periodistas se quieren hacer los técnicos. Bueno, a los periodistas también nos dicen cómo hacer periodismo. Y no nos quejamos. Porque yo estudié periodismo. No se me ocurrió de golpe poner dos micrófonos y hablar. No. Yo estudié. Estudié periodismo deportivo. Una carrera cara. Requiere sacrificio. Requiere sacrificio. Después, no te garantiza. Nadie te da laburo. Si no tenés padrinos. Esto es como en el fútbol, ¿eh? Hay mucho acomodamiento. Voy con más mensajes. ¿Cómo vamos a extrañar a Trippi el lunes? Dice Marco de IJ. Está enojada, Noni, del otro lado. Esteban Serrano dice, esperemos que el lunes juguemos con delanteros porque así no va. Está jugando sin delanteros, defensa, ¿eh? Está jugando sin delanteros. 1-0, perdón, dice Diego. Vale, 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 vale la corrección, amigo. Análisis futbolístico. De todo este desastre, a defensa lo mejor que vi fueron los juveniles. Y hablo exclusivamente por Duarte y el chico Marco. La verdad, buena cantera tenemos. Un abrazo, Gonzalo Tapia. Fiel oyente de las transmisiones de Solo Defensa, que ahora está enganchado en los programas. Vamos, Gonza, querido. El otro día nos estabas escuchando con toda tu familia, nos escribiste. Pablo Rojas dice, aguante de ofensa. Y Colón de Santa Fe, soy de Buenos Aires, zona surranera. Bien, Pablo, gracias. No me gustó Ríos para nada, dice Gonzalo Tapia. Es que nadie que vaya a ver fútbol le puede gustar Ríos. Si yo soy el mejor amigo de Ríos, yo le preguntaría, ¿qué te pasa, hermano? Estás triste, estás incómodo. Te sentís mal con vos mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Necesitás aire fresco? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si yo fuera el amigo, ¿eh? Si yo fuera el amigo. Voy con más mensajes. Ricardo Vasconcillo. A ver, ya te leo, Ricky. Yo soy reconfianzudo, ¿viste, Ricky? Lean, querido, hermoso fue todo. El viaje, la gente, el día, más allá de la derrota, los futbolísticos. Muy flojos todos, dice, literal. De abajo hacia arriba. El primero, el gol que se duerme el facha. La pifia Marco. Claro, en ese gol, primero se duerme el facha. Después Marco tropieza. No vamos a recaer en el pibe, ya lo dijimos. Y llega el 1 a 0. ¿Qué vamos a hacer? Definen cómo tiene que definir un jugador, los jugadores de River, ¿no? Que pagó por los demás. Marco, dice, Ricky Vasconcellos. Y señor Frías y Colombo que no paran a nadie. Lo de Ríos, inentendible. Alaniz afuera. Está Ortiz. Domínguez. A Domínguez, pero no sé qué pasa ahí. El tercer gol, Frías no lo cierra. Colombo retrocedía y no cerraba. La gente de River lo aplaudió a Duarte cuando lo sacó el grande T, dice, faltando 30 segundos. Bien, Duarte, ¿eh? Un abrazo para Parra también. Dale Varela, dice y se ríe. La verdad, la verdad, son destacables Duarte y Togni. Lastimosamente se perdió por goleada. Muchos rendimientos flojos. Pero algo más se puede hacer. Más allá que el equipo puede estar en transición, como dicen algunos, algo más se puede hacer. De este lado también se está durmiendo mucho en ese sentido. Pobrecito River, hinchaco se... Bueno, asustó en otros términos. Se pone a cantar Marco Dijota. Ezequiel Haciel nos dice del otro lado. Los infiltrados que estaban de nuestro lado nos pedían camiseta. Obvio, eran del Chaco. Preferí mil veces regalarle mi bandera a un valiente. Qué grande nos hace el DF, carajo. Claro, otra cosa con el ciudadano genuino chaqueño. Que nada tiene que ver con estos inadaptados que se quisieron hacer los vivos y terminaron corriendo ante la presencia de la banda de Varela. Bien ahí, bien ahí por resaltarlo, amigo. Leo Molina, es verdad. Hubo muchos pibes. Al entrar al DF, uno de los pibes de la peña, soy Varela, le regaló la camiseta y el pibe casi se larga a llorar. Muy humilde el pibe y nos dijo que es del DF de 2014. Qué lindo, ¿eh? Porque la gente chaqueña muy amable. Nos ha atendido muy bien, muy bien. Gracias a los chicos con discapacidad diferente nos alegraron la tarde. Gracias, gracias. Dice Rubén. Muy bien, ¿eh? Y comparten este sentimiento. Y Rubén dice, para los que no fueron al Chaco, los chicos diferentes que fueron nos alegraron la tarde. Bien. Muchas gracias, Lean. Dice Ezequiel Jaciel. Pedro Ramírez, la verdad que en el Chaco una vergüenza a todos los infiltrados que hubo. La verdad una vergüenza que estas cosas nos vuelvan a pasar. Ahí estamos. Ahí estamos ahí. Voy con más mensajes. Bien tus palabras, Lean. Dice Susana Rotondo, de Pinamara Varela. Y de ahí al Chaco a alentar y no iba a ser la última. Y no va a ser la última. Salud, un abrazo grande. Ahí alguien puso menoja. Vigilante. Voy con otro mensaje. Jorge Ahumada dice, Buenas tardes, Lean. Un abrazo, querido. Ídolo. Buenas tardes, Lean. Me quedé con mucha bronca, dice del otro lado. A ver, a ver. Yo también los escucho, hay que ser tranquilos. Pero yo no pongo ahí. Me enoja. No, no. No soy tan mala leche. Jorge Ahumada dice, el lunes voy a estar firme en el Tito. Aguante el desbe, carajo. A los que fueron al Chaco entradas gratis. Tal cual. Algo debería el club hacerle un guiño a los que se rompieron el olomón yendo al Chaco. Si a mí en la cabina 18 quieren llevar más sanguchitos, Juan y Vargas estarán muy agradecidos. Zaira, un abrazo grande. Buenas tardes, Lean. Vamos, Def. Cristian Ureña, el DT no lo quiere poner porque vino hace dos semanas, dice. Y pone carita. La acción de la banda me hizo acordar a otras épocas en el ascenso. Dice Jorge Ahumada, ahí está. Hay que defendernos entre nosotros. Esa es la que va, viejo. Qué grande que eran los perros en Chaco, dice Juan y Vargas. Bueno. No, Juan y es... Está de una criatura más, era. Bueno. Un abrazo, Juan. Y qué va a pensar la gente, ¿no? Luego, Molina, dice Lean. Según tu criterio, ¿cómo tendría que formar el DF para el lunes? Para mí, para mí, sin manejar información, porque hoy es más, es más. Pará, me hiciste acordar a algo. Ya nos vamos, pero quiero decir esto porque nos pasamos de tiempo. Alguien de adentro alguien de adentro me dijo que BKC se para una cosa en estos entrenamientos ultra secretos para una cosa en lo fútbol formal para confundir, no sé, que se filtre algo, no sé, se confunden los mismos jugadores porque después en el terreno de juego el fin de semana me dicen que para otra cosa distinta al fútbol formal de la semana. Alguien de adentro, ¿eh? Alguien que sabe una fuente muy confiable, muy confiable, ¿eh? Ya se van a poner a averiguar quién es. Me gusta eso, ¿eh? Nosotros también le damos tarea para que averigüen quién es, ¿no? Ezequiel Haciel dice qué lindo ver esos potreros tan humildes en el camino, la verdad, ¿eh? Lean, ya te leí, voy con más mensajes y nos vamos. Análisis futbolístico defensa tiene un partido complicado con San Lorenzo el Cuervo, tiene un planteo poco productivo del juego y aprovecha mucho los contragolpes con espacios libres que dejen el fondo defensa. Tenemos material para defender bien, ¿eh? Jorge Ahumada, la acción de la bandera lo leí, Diego Dorch, un grande Ezequiel, felicitaciones, mirá ese, te felicitan todos. Vamos, beca, dice Zair Aquino, vamos con esa todavía, ¿eh? Con más mensajes, Ezequiel, antes de llegar al estadio alguien más los vio, dice a los potreros, pregunta al amigo a ver si fue el único, eh, hablar de un entrenador ahora en defensa quedaría desprolijo, después están los gustos de cada hincha quién le gusta más o menos, coincido con análisis futbolístico. Esteban Serrano, lo que pasa es que Alanis no es delantero, así que el flaco se esmera mucho en un lugar que no es la posición de él. Bueno, de todas maneras es un jugador profesional y entrenan remates al arco, ¿no? Martín Albariño, la verdad, el beca está perdiendo crédito igual, lo banco, siempre se lo banca el entrenador histórico y nadie quita todo lo que ha conseguido con defensa y justicia. Ahora, si hablamos de presente, el equipo no juega nada, ¿eh? El equipo no juega nada, Leandro Suárez, Leandro Suárez. Leandro, Leandro, quiero pedirte un favor por un Alconcito que está internado, Gonzalo Gonzi y mucha fuerza a Marta, su madre y familia, una oración y que Dios lo proteja, le mandamos todo el afecto al querido Alconcito, parte de la peña y el colo Zuleta, Gonzalo Gonzi, que vayan todas nuestras energías positivas para él, que se recupere y que vuelva a sanar y vuelva a jugar y que sea feliz junto a su familia, un abrazo grande y el mayor de las fuerzas queda a disposición este medio para su familia, para lo que sea que podamos colaborar con nuestro querido Alconcito Gonzalo Gonzi, así que un abrazo enorme. Alberto Bolleta dice el facha jugó lesionado, saludos, vamos Alberto, tiró la bomba y se fue, me despido con esto, dijo. Bueno, Dani Ortiz dice aguante defensa, ahora, si el jugador está lesionado, como pasa con Domínguez, habría que poner al que mejor está o no? Dani Ortiz, aguante defensa, no pasa nada, lunes volvemos como, bueno, ahí está Dani Ortiz, no leo mensajes políticos, no leo mensajes políticos, como Cristina puso, ahí está, vale Dani, te respeto, más mensajes, ya nos vamos, muchísimas gracias gente del Facebook, los quiero a todos los halcones, gracias defensa, gracias de verdad, defensa de familia, defensa nos hace grandes totalmente, esto es una familia, gracias a todos por los comentarios lindos, les estoy respondiendo a todos, dice Sequierd Jaciel, qué lindo ese, buen programa, lean seguida así, muchas gracias amigos, los espero a todos el lunes, no al programa, porque vamos a estar transmitiendo desde la cabina 18, el partido frente a San Lorenzo Almagro, a las 6 de la tarde arrancamos con la previa, el próximo lunes, y le pegamos derecho con el partido, así que un abrazo grande a toda la familia del Humboldt también, que están ahí conectados del otro lado, gracias familia defensista por acompañar, por haber estado junto a nosotros, y nos reencontraremos entonces, el próximo lunes, y que sea con triunfo, importa el resultado en realidad, si es con triunfo mejor, pero siempre se va a ver el aguante, el apoyo de esta familia defensista, siempre, y eso hay que valorarlo, como el hincha, como los jugadores le han regalado camisetas a los hinchas el otro día, algún gesto, esperamos que nazca ojalá, desde el club, para toda la familia defensista, abrazo grande, gracias por estar del otro lado, los esperos a todos el próximo lunes a las 6 de la tarde, no tengo el alta, ahí estaremos con vos y el DF, dice Ito Dorch, gracias amigo, un abrazo grande para el amigo de Caos Tatu, Leo Molina dice, pará, no te vayas, tirá los 11 posibles para el lunes, ah, me olvidé, el lunes alentemos todos juntos para que ponga huevo a nuestros jugadores, vamos DF, para mí el lunes debería jugar Unzahín, Colombo de 4, la saga con Adonis y Marco de 3, Soto, en el medio si está bien el Facha, ahí ya me estanqué porque a ver quién puede acompañar al Facha, me parece que debería acompañarlo un poco más adelantado Duarte, por los costados jugar Domínguez y Togni, tal vez de media punta Ortiz, por qué no probar, y arriba Albertengo o Fernández, para mí tendría que ser el equipo, Amigos, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañar, gracias por seguir a este espacio y les mando un abrazo grande a todos, esto es a pulmón, amamos al club, no importa lo que digan los demás, yo amo a Defensa, iba a decir más que a mi vieja pero no la quiero poner mal a mi vieja, amo a Defensa como uno ama a un hijo, como uno ama a un hijo, aguante Defensa siempre, hoy y siempre, abrazo grande, que viva la familia defensista viejo. y a México que voy a alentar todos los domingos.